¿Sufre usted de dolor de dientes? Quédese con nosotros porque hoy tenemos interesantes noticias para ustedes. Si usted no tiene ningún dolor de dientes, también quédese porque hay noticias para usted también. Y las vamos a revisar hoy día con Ada Ramírez, odontóloga que nos acompaña en el programa. Ada, bienvenida al programa. Hola, Claudio. Para hablar de algo que es bastante, un poquito frecuente, no es cierto, en nuestros dientes, explicar un poquito de dónde viene el dolor, de dónde viene el dolor de los dientes. Bueno, a ver, tenemos que aclarar, aunque parezca raro, me he encontrado con pacientes que creen que el diente es una estructura no viva, que tienen en boca. Entonces, explicar que tiene, la parte más interna está compuesta por nervios, vasos sanguíneos, la pulpa, el corazón del diente, lo que le da la vida. Entonces, obviamente, al haber terminaciones nerviosas o nerviositos, va a tener sensibilidad. Y estos nerviositos, a veces, pueden estar más o menos comunicados con el exterior, lo que va a influir en si tiene o no sensibilidad, que lo podemos ir conversando. Esa comunicación con el exterior, como tú llamas, depende de qué. Depende de un tema anatómico, por ejemplo, de cómo está, cómo es la estructura de mi dentadura. Me imagino que también depende de alteraciones que tenga, roturas, caries, ¿no es cierto?, y otras cosas que también vamos a analizar. Pero partamos desde la persona que no tiene ninguna lesión visible, ¿no es cierto?, y que, por ejemplo, cuando toma algo frío, queda con un dolor, pero espantoso en su dentadura. ¿Qué está pasando ahí, por ejemplo, en esas personas? Para entender eso, hay que visualizar un poco cómo está formado el diente. Hablé ya de la parte más interna, el corazón. Después viene la dentina, que es una segunda capa, y una tercera capa, que es en esmalte, en la parte de la corona, y en la parte de las raíces, el cemento. Son tres capas. Entonces, está hecho esto para proteger a este corazón. Tiene ciertas grosores anatómicamente para proteger al diente. Entonces, por ejemplo, en la parte más cerca a la encía, el esmalte se adelgaza, y ahí comienza la parte del cemento, la raíz, que debería estar cubierto por parte de hueso y la encía. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, por distintas causas, esta encía, comúnmente la gente le llama, se recoge, y queda expuesto al ambiente bucal la raíz. Teníamos una imagen, podríamos poner la última imagen, esa. Ahí están las partes del diente. Ahí podríamos retomar el tema, mira. Claro, la más interna es el que se ve como con unos hilitos que están representados, y los vasos sanguíneos y los nervios, ya la parte más interna. Después, un rosadito es la dentina, y lo más claro arriba es el esmalte. Ahí están graficando una caries, una lesión, una herida, le digo yo al paciente. Correcto. ¿Ya? Ahora, en esa herida, ¿no es cierto?, que es la caries, ahí tú tienes ya una vía de comunicación de todo el sistema nervioso, que son estos hilitos amarillos que la gente ve ahí, ¿no es cierto? Claro, amarillos, rojitos, azules. Eso ya está comunicado con el exterior, por lo tanto, en ese caso tendríamos dolor, ¿ahí haría dolor? Sí, si la pulpa está aún viva, va a producir dolor, porque además que esa comunicación está infectada, porque está hecha por bacterias, a diferencia de una comunicación que se puede hacer por trauma, que es una comunicación limpia, ¿ya?, pero igual produce entrada muy directa de cambios de temperaturas muy altas o bajas, y ese cambio de temperaturas hace reaccionar los nervios, y hace que duela. Sí. Claro. Ahora, en la imagen que vimos, ¿no es cierto?, había una caries, había un daño, tú hablabas de una herida, ya, perfecto, pero las personas que no tienen todavía esa herida, sino que tienen una sensibilidad muy grande de sus dientes, por ejemplo, con lo frío, ¿a qué se debe eso?, ¿por qué se produce eso? Eso, claro, estábamos por la exposición de capas que no deberían estar expuestas a boca, por ese recogimiento en sí a que hablábamos, Ah, perfecto, ya. O por micro fracturas pueden ser de esta capa que lo protege, que es el esmalte, que si está indemno, o sea, que está lisito, no tiene ningún hoyito, una grieta, nada, protege la dentina, protege la pulpa, pero si yo, por ejemplo, por bruxismo, o gente que se come las uñas, o gente que muerde los lápices, o el tenedor, no sé, esos malos hábitos pueden producir micro fracturas que a simple vista no se ven, y por esas micro fracturas a veces entran los estímulos muy bruscamente al nervio y producen estas puntadas así, fuertes. Entonces, uno, que la encía esté más recogida, ¿no es cierto?, y exponga parte del diente que no debería estar expuesta, debería estar protegida por la encía, ya, una. Y lo otro, lo que tú decías, que está asociado muchísimo a los hábitos, este tema de comerse las uñas, mascar los lápices, ¿no es cierto?, produce micro fracturas. Y me ha pasado, y mucha gente pregunta por el bruxismo, porque claramente al bruxar empiezas a romper la dentadura. Eso se ve muy frecuente en los pacientes que bruxan. Claro, claro, se ven desgastes también, uno ahí más o menos se da cuenta si el paciente, hay varias características para ir viendo si está bruxando o si está como consecuencia dañada las piezas. Piensa tú que puede ser como, es un apriete fuera de lo normal, que a lo mejor puede ser no tan grande, pero ha pasado mucho tiempo, puede ser micro trauma, pero al pasar por mucho tiempo ya no resiste. No resiste, se empieza a aumentar, una dieta queda creciendo. Y ya empieza a, como fatiga material que le digo yo, y se empieza a fracturar el diente. Ahora, el que no tengamos, el que no sintamos dolor, no significa que no tengamos, que nuestra dentadura esté impecable. Claro. Hay que tener cuidado con eso, muchas personas dicen, no, mira, yo me lavo los dientes, no tengo ningún problema, hasta ahora no me duele nada. Estoy bien. Entonces estoy bien, no tengo para que ir al dentista, pero estamos equivocados. Exactamente, ese es un error, pero tremendo. Porque cuando empiezan a sentir dolor, ya a lo mejor es demasiado tarde para hacer un tratamiento conservador. ¿Por qué? Porque muchas personas, esta capa más interna que mostrábamos, puede estar calcificada. Entonces está muy adentro. Ah. Entonces puede haber una agresión de bacterias y ir comiendo el diente y la persona no se da cuenta. Claro. Entonces eso avanza, avanza y la persona percibe que no tiene nada. Claro. Lo otro es que a veces la pulpa tiene una capacidad de defenderse, se empieza a recoger. Cuando el avance de la caries es lento, alcanza, como le explico yo a los pacientes, a poner ladrillitos, irse retirando. Ya, perfecto. Si este avance de caries es muy rápido, no alcanza a ponerlo en ladrillitos, lo pilla al nervio y produce dolor. Pero está la otra opción también, que si esté avanzando y usted no siente nada porque su culpa se está defendiendo y va como retrocediendo y va poniendo dentina ahí reparativa para... Para tratar de... Claro, entonces no produce dolor. Ya. Lo otro es que esto sea tan lento y ya si alcanza a llegar al nervio, lo mata, para hablar en términos comunes, y al matarlo obviamente menos va a sentir dolor, a menos que haya un absceso que es como una espinilla, digamos, en la punta de la raíz. O sea, puede llegar a ser tan grave que siendo tan avanzado no tengas dolor porque el nervio... Lo mató. Y ahí se expande, se expande libremente porque el paciente no siente nada. ¿Qué pasa en el caso cuando un nervio muere, como tú dices, se recoge, se retrá en una pieza dental? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cuál es el tratamiento? Mira, hay varias opciones. A mí lo que... En ese caso de la necrosis pulpar, que se llama... ¿Necrosis pulpar? Necrosis pulpar. Se muere, no tiene vida, está contaminado, está sucio. Ahí, por ejemplo, está llegando la caries a un cuerno pulpar. Y ese es un absceso. Un absceso ya. Entonces ahí, por ejemplo, penetró tanto al medio del diente, infectó todo, siguió bajando, buscó un camino y sale hacia la encía. Correcto. ¿Qué hace el paciente erróneamente? Como eso no duele, y además como está drenando, no produce presión tampoco. Es otro factor de... Se pinchan ellos mismos eso. Sale buce. Se alivia, claro. Pero momentáneamente. Claro, y se sigue en su vida normal. Cuando tú le dices, bueno, esa pieza está bien destruida, que eso hay que tratarlo, hay que hacer un tratamiento de conducto, desinfectar eso, la lamentable respuesta que te dan es que no me duele. Y tú le dices, pero señor, usted tiene un foco infeccioso ahí. O sea, si no duele. Sí, pero no me duele. Claro, pero ella es grave. Es grave. Y además, lo que hablábamos en capítulos anteriores, que ese foco infeccioso puede estar afectando otro órgano del cuerpo del paciente. Claro, es gravísimo. Y puede agravarse aún más. Entonces, sí, eso que se ve tan localizado ahí, como una espinillita que lo relaciona a los pacientes, es muy delicado y hay que tratarlo. Ya sabe usted, entonces, tenga en consideración los consejos que le hemos dado hoy día. Más consejos son recomendaciones respecto a tener cuidado con su dentadura. Si esta duele, claramente consulte inmediata al odontólogo. Y si no duele, estar atento. Hay problemas dentales graves que no necesariamente se acusan a través del dolor. Control permanente anual con su odontólogo. Buen aseo de sus dientes. Significa buen cepillado. Uso sea dental, ¿no es cierto? Y por un tiempo que sea adecuado. Aquí no vale el cepillado rápido, ¿no es cierto? Por cumplir. Hay que hacerlo bien y con mucha conciencia, ¿no es cierto? Exactamente. Muchas gracias, Ada, por estar hoy día junto a nosotros. Si usted este capítulo y así tantos capítulos de Doctor en Casa, los puede revisar en www.doctorencasatv.com Así también seguirnos en nuestras redes sociales. Hacemos la pausa y estamos de vuelta con ustedes. ¡Gracias!